Corredora mexicana, rankeada número 20, la guanajuatense, que va a estar entonces en esta histórica final de los 5 mil metros. Como ha ido aumentando su nivel, Laura Galván, ya lo mencionaba el otro día, se fue a estudiar a Estados Unidos, ha tenido un crecimiento importantísimo, ella tiene todos los récords nacionales, desde los 1.500 hasta los 10.000, Laura Galván. Así que una buena esperanza de que sea finalista allá en los Juegos Olímpicos, ya con su boleto en París dentro de un año. Número 20 del ranking mundial, ya el estar aquí en la final de acuerdo a su ranking, pues es un... Claro ejemplo del rendimiento que está teniendo, porque si nos basamos en el ranking mundial que es 20, pues aquí en esta final hay 16. O sea, lo que quiere decir que, pues está rompiendo con esa estadística, en el cual de acuerdo a su ranking mundial, pues no correspondería. Pero, es de ahí donde, pues Laura se ha hecho grande. Ahora, están también en esa situación, Niyomukinsi de Burundi, que es la número 48 del ranking mundial y está en esta final. Nosomi Tanaka de Japón, que es la 22 del ranking mundial y está en esta final. Bueno, y ahí está la poseedora del récord mundial, Faith Kipjegon. Se convirtió en la tercera atleta en retener el título olímpico. Después, el año pasado, en julio del 2022, en Eugene, ganaría el oro en la prueba de los 1.500 metros. Se convirtió en la primera mujer, Faith Kipjegon, en tener cuatro títulos en esta distancia de 1.500 metros. Bueno, esta es la prueba de 5.000. Y aquí está Sifan Hassan, que también, ¿no? Es que es un grupazo este. Sifan Hassan, ustedes ya lo saben, nacido en Etiopía, dejó Etiopía como una refugiada. Llegó a los Países Bajos a los 15 años de edad, en el año 2018. Y se metió a los libros de historia en Tokio, cuando se convirtió en la primera atleta en ganar medallas en 1.500, en 5.000 y en 10.000 metros. En uno solo Juegos Olímpicos, Sifan Hassan. Y está la de Burundi. Medallista, en la prueba de los 10.000 metros. Dos veces campeona mundial, ¿eh? Ahí está Kip Kembo, Eiza, Koster, Batocletti, la italiana. Y bueno, Laura Galván, que aparecía con el número 5. Será así como estaremos identificando a la Guanajuatense. Que haya mucha suerte, que haya éxito, que sea una buena prueba para ella. Que se supera a sí misma, Robert. Que disfrute el momento, Laura Galván. Y que disfruten ustedes, amigas y amigos que nos siguen en la multiplataforma de Clarosport. Cinco kilómetros. En la pista de Budapest han comenzado la prueba femenil con presencia mexicana. Sí, realmente rodeada de fieras, Laura Galván. Pero sí, como bien dices, ya no tiene ninguna presión. Ella está haciendo historia, siendo finalista en esta prueba. Ya tiene su boleto asegurado, eso le da tranquilidad. Ya, pues no tiene esa obligación de ir buscando. Y aquí viene Sifan Hassan, que normalmente se va hasta el fondo. Pero como ve que arranca fuerte una competidora, ella decide entonces lanzarse. No quiere dar espacio Sifan Hassan. Es la campeona olímpica. Imagínense en esta prueba. Está la campeona olímpica Sifan Hassan. Está la campeona mundial, Segay. Está la plusmarquista mundial, Haid Kijegon. Triple campeona mundial de los 1500. Mientras vamos a... Ya regresaremos ahí. Seguiremos platicando de los 5000 metros. Pero el australiano, me parece que el australiano se está despidiendo. Se está despidiendo. Entonces, Curtis Marshall, así que ya no puede superar la barrera de los 6 metros. Así que de 5 que teníamos, nos quedan 4. Está Duplanty, Oviena, Nielsen y Tibócole. Así que ya veremos el desenlace. Por lo pronto, Duplanty ya pidió la varilla al 6-0-5. Así que vámonos. Son los primeros dos minutos. Faltan 11 vueltas para terminar esta prueba de los 5000 metros. Allá viene Laura al fondo del grupo. Sifan Hassan ahora se coloca a la mitad de la prueba. Ahí viene encabezando la competencia. La etíope. Ya decíamos, me parece que es Segay la campeona mundial. Viene volteando a la derecha constantemente. Creo que está buscando ahí a sus compatriotas para que la vengan a ayudar. Ahí está. Sigue volteando a la derecha. ¿Quién busca? Segay. Y sí, ya le respondieron sus compañeras. Ahí vienen las dos etíopes por fuera. Así que aquí está Segay. Ya le dice a su... A Taye. Le dice, vete tú por delante. Ayúdame un poquito a jalar al grupo. Y sí, pues sí, le responde Taye. La otra competidora de... Precisamente de Etiopía. Ahí se coloca por delante. Ega Yehu Taye. Es la que está ahí enfrente de Segay. La campeona mundial. La campeona defensora. Y ahora también campeona mundial de los... 10 mil metros. Aquí viene Kip Yegón. Tricampeona histórica para Kenia. Y ahora viene Sifan Hassan. Nuevamente se retrasa un poco. Y hasta el fondo de este grupo... De 16 competidoras viene Laura Galván. Tranquila todavía, pero viene pegada. Viene... En ese grupo importante... De competidoras. Tres treinta y nueve apenas. El récord mundial. También es de Kip Yegón. Ahí la vemos la que trae el número uno. Catorce minutos. Cinco segundos y veinte centésimas. Esa es la marca mundial. Que la hizo hace un par de meses en París. En este dos mil veintitrés Kip Yegón. Que es precisamente el mejor tiempo del año. Y va Duplantis. Vamos a ver a Duplantis. Pues sigue, sigue. En plan grande. Armando Duplantis. No ha fallado. Va perfecto. El competidor... Sueco. Cinco saltos ha hecho. Cinco. Y los cinco han sido perfectos. Este fue para superar el 6-0-5. Estamos de regreso. Ya que también quedó eliminado ya Nielsen. Y Marshall en la pértiga. Oviena sigue todavía con vida. Sigue peleándole ahí a Duplantis. El filipino que también ha tenido una... Una extraordinaria competencia. Y bueno, pues ahí está el duelo entonces entre... Duplantis y Oviena. El de Filipinas. Y aquí vemos a Chebet. Ella es la número uno del mundo. Agrégale otra súper estrella. A esta prueba de los cinco mil. La número cuatro. Beatriz Chebet. Catorce, doce, noventa y dos. Es lo que... El mejor tiempo hasta el momento. De esa competidora de Kenia. Se ve todavía un grupo compacto. Todas están juntas prácticamente. Incluida la mexicana Laura Galván. Ahora Kip Jigón le dice a Chebet. Ahora tú, vete adelante. Así que trabajo en equipo. Tanto las kenianas como las etíopes, Dani. Sí. Ahí se alcanza. Aunque... Muchas veces cuando les preguntas dicen no. Nosotros... Cada quien trabaja por su cuenta. Pero inmediatamente nos damos... Pues se nota que trabajan en equipo. Momento de ver una vez más... A Ernesto Viena. Creo que va a desistir del 6-0-5 e irá directamente al 6-10. Ya solamente es... O bien a el competidor que está contra Duplantis. Mientras que aquí se mantiene el grupo... De los 5.000 metros con las africanas al frente. Galván, la mexicana... Permanece ligeramente retrasada. Pero igualmente muy pegada. Muy pegada al grupo. No hay por qué... Echar las campanas al vuelo todavía. Parte de la estrategia. Y que no lo sorprenda que en algún momento... Pues... Se anime... A hacer... El rebase. Aunque tendría que hacerlo por... Una zona muy exterior al pelotón. Al grupo. Por la derecha. Ahí donde está la de Burundi. Donde está la italiana. Y donde está Tanaka la japonesa. Por ahí tendría que hacer el rebase. La mexicana. Estamos llegando a la mitad prácticamente de... De la competencia. 7-40. Ya decíamos el récord es de 14. 14-0-5 es el récord de temporada. Y récord mundial también. Ahí se mantiene el aura. Todas las 16 ahí están. Agrupadas. Es la mitad de la competencia. Es decir... Van rumbo a los 3.000 metros. Ocho minutos en este momento. Seis vueltas para terminar. Seis vueltas para terminar. Todavía no... Ninguno se anima. Ahí van las... Las quinianas. Las tres quinianas van al frente. Trabajando juntas. Trabajando juntas. Marcándole el ritmo a todas las demás competidoras. Hay codazos entre Coster y Monzón. Aquí pudimos apreciar entre la norteamericana y la de Países Bajos. Algunos codazos. Pero bueno, es normal. Tan apretado que va ese grupo. Todavía Sifan Hassan. Todavía iba escondida. Como es su costumbre. Ahí escondida en ese grupo. Por la parte de adentro. Y vámonos con Duplantis. Duplantis. Aquí está. Y lo hace. Ahí está el 6-10. Ya lo tiene Duplantis. Y vamos a ver. Se está acercando. Se está acercando a la marca. Se está acercando a la marca de 6-12. De este año. De él mismo. Todavía está lejos del récord mundial. Pero ahí va poco a poco. Va perfecto. Ya lo decías. Cinco saltos limpios. Dos que desistió. No ha fallado. Uno hasta ahora. Y ya está en el 6-10 Duplantis. Y aquí ya tras 3.000 metros. Vemos el corte de caja. Galván a un par de segundos. De Rengeruk. Quien aparece en la primera posición. Al momento. Vendrán los últimos dos kilómetros. Ah, bueno. 1.800 metros. Ya es lo que resta. Ya hemos superado la barrera de los 10 minutos. La marca ya va más allá del doble dígito en cuanto al tiempo se refiere. Y la mirada clavada en la pista. Por parte de todas las protagonistas. Laura Galván se mantiene. Ahí cerca. Olfateando la posibilidad de rebase externo. Ya veremos si se anima la mexicana. Este es un grupo muy completo del cual ya hablábamos. Hay campeonas olímpicas. Hay campeonas mundiales. En diferentes pruebas también y categorías. Así es que. El pronóstico. Es reservado. Segay ya se adueña de la primera posición. Ligeramente detrás de ella. En el repliegue se mantienen no una, dos, dos. Sino tres. De Kenia. Son cuatro competidoras keniatas. De hecho. Si hiciéramos en estos momentos. Un top nueve. Habría. Las cuatro etíopes. Las cuatro de Kenia. Y Sifan Hassan. Que es africana. Que es nacida en Etiopía. Pero que representa a los Países Bajos. Ahí está lo mencionado. Ahí está Sifan Hassan entre camisetas rojas y verdes. Bueno. Pues vamos a cumplir con otra vuelta más. Acercándose a su punto culminante. Quiero ver ese duelo. Yo estoy saboreándome el duelo entre Kim Zegon. Entre Segay y Hassan. Veremos si en ese, en ese, entre estas tres. Hassan viene todavía atrás. Pero ya ha remontado posiciones. Por la parte de adentro. No hace animado a salir Hassan. Pero creo que falta el ataque de Kim Zegon. Deseamos que siempre espera el momento oportuno para salir y atacar Kim Zegon. Ella tiene el récord mundial. Es tricampeona de los 1500. Pero tiene el récord mundial en estos 5000. Y Hassan es campeona olímpica. Y aquí están 4000 metros. Faltan solamente 1000 metros. Y aquí van a empezar a funcionar las estrategias. Ya viene por fuera Kim Zegon. Decíamos. No he visto el ataque de Kim Zegon. Pero ahí viene ya. Y se le pega ahí. A la campeona defensora. Quiero ver ese duelo. Kim Zegon. Segay. Hassan. Y Chebet. No se queda atrás. La número uno del ranking. Cuando crucen por la meta van a quedar dos vueltas. Y ahí está el duelo. Segay. Kip Zegon. Ya por lo pronto Laura Dani ya superó. Ya por lo menos ya superó un lugar. Veremos si logra recuperarse. Pero ahí está el duelo que quería ver. Me lo están regalando. El una. La una contra el dos. Kim Zegon. Segay. Y falta todavía el cierre acostumbrado de Hassan. Pero va a ser un cierre de carrera de 5000 metros. Restan 600 metros Dani para la gran final. Así es. De esta penúltima vuelta. La curva y la recta. Y posteriormente 400 metros puros. Y ahí está Galván acelerando el paso a la mexicana. No desiste. La tricolor. Uy cuidado. Un contacto ahí entre Nailu. Y Eiga. Ambas etíopes. Y también vemos por ahí a Ataye. Otra etíope. Y ahí están las campanadas. Últimos 400 metros. La prueba está por culminar. Menos de 15 minutos. Empiezan a imprimir velocidad. Tzifan Hassan en la segunda posición. Faith Kip Yegon. En la primera. Empiezan a alargar las zancadas. Empieza a abrirse el grupo. Empieza a elongarse el mismo. También está Kip Kenboy. La número 4. Así la pueden identificar. Tratando de rebasar por dentro a Hassan. Pero Hassan le estorba. Hassan impide que le haga el rebase a la Kenyatta. Pero ahora ella tiene que atacar a Faith Kip Kiyon. Vamos a ver quién lo consigue. Es la última recta. A toda velocidad. Hassan que voltea la pantalla. Sabe que la persigue. Pero sabe que ella también es perseguidora. Damas y caballeros. Faith Kip Yegon. Se queda con el título campeonato mundial. Se ha convertido una vez más. En campeona mundial. Tetra campeona mundial. Pero qué creen. Por primera vez. Lo consigue. En la prueba de los 5000 metros. Ella especialista en los 1500. Esta es otra distancia. Y sí. Es tetra campeona. Pero por primera vez en los 5000 metros. Ella es incluso bicampeona olímpica en los 1500 metros. Ahora. Agreguen a su palmarés. Los 5000 metros. Ella. Ella es nuestra gran ganadora. Mientras que aquí. Oviena se va frustrado. Después de no poder superar. El 6 con 10. Sí. Y aquí está ya. Festejando. Bueno. Otra medalla de oro. Ya decía. Quería. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Ya decía quería ver ese duelo La que se quedó dramáticamente Y no pudo defender el título Fue Segay, quería ver ese duelo Pero Chebet atraviesa por gran momento Es la número uno Es la número uno del mundo Chebet Y vamos a ver entonces las pizarras La pizarra final, también para saber Décima Laura, ahí está Laura Galván La mexicana 14, 59, 32 Así que Ahí está el duelo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!